Cristina, 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 mira Hola Vivi, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cuándo viniste a Buenos Aires? Hoy ¿Hoy? Sí, hoy ¿Cómo viniste a Buenos Aires? ¿Navión? ¿Navión? No ¿Vote? ¿En el bote? No, no vine ¿Entonces cómo? Con mi bicicleta Está bien Sí, 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 sí ¿Vas a tocar blues? ¿Vas a tocar blues? Sí, mi… ¿Sabes cómo van a la noche? Sí ¿A dónde está tu sorprendida ülkewind? No sé, casi muy técnico ¡Vamos, Cristina! No, 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 no. Esto es el finalísima del humor. Es muy técnico. Gracias. Hasta luego. ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Suscríbete! ¡Basta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!